Se da la partida de la segunda del programa. Toma la punta por tela. En el segundo lugar se ubica Frío de Cayango. En el tercer puesto, Elmer. En el cuarto lugar, Ishma. Quinta se ubica Lady Zoe. Más atrás ha quedado Fabricio. Último, Nelio. Ingresaron a los últimos 600 con Frío de Cayango por tela por el medio y por dentro, Elmer peleando la punta. Cerca al grupo se ubica Ishma. Cerca lo hace Lady Zoe. Últimos 500 y continúa la pelea con Frío de Cayango, un pescuezo de ventaja. En el segundo lugar, Ishma y en el tercer puesto por dentro, por tela. Cuarto, Elmer. Y en el quinto lugar, Lady Zoe. Últimos 300. Continúa la pelea con Ishma por fuera dominando. Ishma ha quedado en la punta. En el segundo lugar, Frío de Cayango y tercera por tela. Faltan 80, Ishma en la punta. Ishma cuerpo y medio de ventaja y ganó Ishma. Segundo, Frío de Cayango, tercera por tela. Cuarto, Fabricio. Luego remate en línea, Elmer. Junto con Lady Zoe. Gana la segunda carrera de programa. El número 5, Ishma. Con Juan Eugenio Enríquez. El número 5, Ishma. Sincronización Effectiva. El número 6, Ishma.